Un poquitito, ¿qué les parece el reclamo que están haciendo los padres aquí? No, me parece justo, en realidad no tendrían que hacer un reclamo, el gobierno tenía que hacer algo anterior a esto, para que no haya que pase esto. Correcto, bueno, gracias. No, al contrario. Ahí está, 30 segunditos, los conductores paran, reciben el panfleto, charlan con la comunidad educativa y la mayoría están de acuerdo, solo son uno o dos que están muy apurados y que no quieren quizás perder 30 segundos de su vida. Es todo por el momento.